Fue un viento, no me sale, no es ni huracán, ni fall. Bueno, duró un minuto 35 segundos, si llega a durar 10 minutos creo que no queda nada de gatillera. Realmente fue una fuerza que movía ventana, movía de todo. Lo importante de esto, primero, es que no hubo un tornado, un tornado que duró un minuto 35 segundos. Primero decirle que, más allá de algunas construcciones, no hubo daños humanos, que es lo más importante, eso es lo más importante, es porque hubo, había una fiesta egresada y se derrumbaron dos árboles y aplastaron dos autos. Si había gente arriba, por supuesto quedaron sin vida. Después tuvimos entre 10 y 11 casas que lograron los techos, y de esas 11 hay dos destruidas totales. Y bueno, después tanques de agua... Los hilos que parecían que los habían abollado como si fueran papel. Sí, volaron a 150 metros de un campo cerca, pero después tenés los palos de luces de alta tensión de gatillera a Aguila Verde, cayeron arriba de la ruta, y bueno, un chico que es de la municipalidad empleado, bueno, lo esquivó, pero le pegó una cantariza, destrozó el auto, él con vida. Después tenés de balticera en Rivice, los palos de alta tensión también, más o menos un tramo de 10 kilómetros, todos caídos, se tiene la gente de PEC. Y la cooperativa, casi un día sin luz, pudo solucionar el tema de que nos viene... Nosotros tenemos dos lugares que no había energía, una de Aguila Verde y otra de en Rivice. Bueno, la línea de en Rivice, la parte derecha de la balticera a en Rivice, esa que ha sido en tres, cuatro palos, la cooperativa los reparó rápido, y bueno, estuvimos a la última hora de la noche de luz. Eso es más o menos lo que ha pasado, que no es poco, ¿no? No, no, aparte, no es poco, intendente, las chapas iban a los espacios públicos por las imágenes que... Sí, la plaza de Santa Rosa estaba llena de chapas, enroscada en los árboles, ¿no? Si alguien pasaba caminando, te saca la cabeza, el impacto de eso, o te saca el medio cuerpo, ¿no? Porque es un tornado. O sea, no hay... Y ya que están ustedes, de nuevo voy a repetir mi disco, esto es a mí una toma de conciencia de todos, de cómo estamos tratando la naturaleza, porque si hablamos de los daños, pero también hablamos que la naturaleza, si no la cuidamos, nos va a destruir. Y bueno, y no nos damos cuenta, ¿no? No nos seguimos dando cuenta. Por eso, cuando me llaman, digo que a todos los legisladores de todos los partidos, con la ley de bosques, que cuide los bosques, que eso va a ser para nuestros hijos y nietos, ¿no? Pero bueno, no hay conciencia, sigue habiendo no conciencia. Vos fijate que nosotros nos inundamos y no tenemos río. Si vos lo explicás en la escuela o cursos extraterrestres, no te van a entender. Que vos expliques que te inundaste y no tenés río. A ver, explícamelo. Y ahora estos fenómenos que también pasan, también no tenemos cortinas de árboles, ¿no? En Maldicera, no sé Marcos Juárez, pero acá en Maldicera, que estamos cerca, hay más viento que en el sur, todo el año. Y eso se ha roto todas las cortinas de árboles y que no cuidamos la naturaleza. Pero bueno, naturaleza paga, o sea, es dura con los humanos. Es dura, pero no la entendemos. Pero bueno, voy a decir una frase de Sacha Barrio, que es un médico, hace medicina china, y uno lo sigue porque habla mucho de nutrición. Y en una de las frases del libro que escribe, dice que lo único que nos va a salvar es el cáncer a los seres humanos. Lo único que nos va a salvar es el cáncer. Claro, para que tomes conciencia, porque siempre le pasa al otro. La cantidad de cáncer que hay en Maldicera, en los certificados médicos dicen, insuficiencia cardíaca o de riñón. Y bueno, las enfermedades que estamos teniendo, todos estos problemas que tenemos con la naturaleza, nos afectan a los seres humanos. Bueno, las enfermedades nuevas que hay ahora, por eso hablo de todo, no es solamente de los árboles, de cómo se cultiva, de los bosques, de un montón de cosas que afectan a la vida de los humanos. Esto es una consecuencia de la naturaleza, que es dura la naturaleza. Intendente, no hay personas heridas, ¿no? No, algunas contunciones, por eso te decía que alguien salvó la vida en un esquive de ruta, y algunas contunciones, cortaduras, pero menores, ¿no? Bueno, en ambulancia se movió, pero no hubo que llevar a nadie, por eso te decía que dentro de todo no hubo, con el aspecto de los humanos, no hubo ningún tipo de cosas graves, ¿no? Nos salvamos, mejor dicho. Porque esos árboles que aplastaron los autos y salían o estaban arriba jóvenes, bueno, hubiera pasado una desgracia. Pero bueno, sí, árboles tumbados por todos lados, ramas por todos lados. Pero bueno, un desastre. Pero bueno, estamos haciendo lo que podemos. Fuimos a comprar ya todas las materiales para ir solucionando el tema de la gente, de inmediato. Hablé a Córdoba, bueno, me van a dar un dinero para empezar, porque dan a mí los existentes sociales, y bueno, se demoran, los techos quedaron sin estapa, entonces hay pronosticado lluvia de nuevo esta semana, creo. Y bueno, hay que actuar rápido. Mientras tanto, Intendente, la gente que perdió sus viviendas, ¿qué es lo que va a hacer? Se la vamos a reconstruir con el... Una no vivía, y la otra sí estaba viviendo, y bueno, despacito, le dijimos, le vamos a ir dando los materiales para que la vaya reconstruyendo, ¿no? O sea, las chapas, los ladrillos, todo. Pero bueno, les dije, tengan paciencia, porque estamos hablando de, para empezar, de 500.000 pesos, que lo afronto yo. De la provincia me dijeron que me mandan 200, bueno, algo, algo. Pero bueno, el resto tenemos que... Yo estoy hablando de 500.000 pesos de materiales, faltan a mano de obra, ¿no? A ver, pero mientras tanto, digo, esa gente, ¿tiene algún lugar, algún familiar que los ha cobijado? ¿Es el municipio que los...? Sí, 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 que hemos ofrecido, bueno, acá en un pueblo chico, como Marcos Juárez, un pueblo más grande, fueron un pariente, alguien prestó, sí, no, no, eso no tuvimos problema con respecto a eso, ¿no? No, eso no tuvimos problema. Bien, o sea, la gente está ubicada. Ahora viene la reconstrucción. Bien. Ahora viene la reconstrucción. Que seguramente, como bien usted lo señalaba, no sabemos si va a ser tan rápido, pero que se va a hacer, lo importante es que usted ya ha asumido el compromiso de ayudar a esta gente. Sí, mañana me llevan a chapa, y, bueno, hay gente que dice que las coloca a ellos, bueno, listo, acá tenés lo que yo te prometí, y hay gente que no puede, que trabaja, que no sabe, y, bueno, esas se las colocamos nosotros por los techos, pero ya estamos trabajando, cambiando molduras y poniendo lo que se llama tergopol, que es una lona para que si llega a llover antes de que coloquemos la chapa no le moje el cielo raso, así que estamos, estamos ahí permanente con la gente y solucionamos los problemas.